Galve, Teruel, ruta del chopo cabecero, de Galve a mitad del estrecho del río Alfambrá, entre chopos cabeceros y monumentales chopos blancos. El estrecho guarda ritmos petrios sorprendentes, solo que el río con la sequía se mantiene su vacío. El día perfecto, 20 de noviembre de 2023. Bénis. 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 Fotomontaje Benildeedo.